Saludos Foodtruckeros y bienvenidos a un programa más de Foodtruck TV y hemos llegado hasta el Chifrijo donde la cocina de este lugar fusiona la comida de Puerto Rico, de Cuba y de Costa Rica. Así que vamos a conocer el chef. Foodtruck TV no se cansa de conocer lo mejor de la gastronomía móvil de Puerto Rico y es por eso que llegamos hasta la calle Eloisa en San Juan para conocer a los muchachos de El Chifrijo. El Chifrijo es una fusión internacional, tenemos cosas venezolanas, cubanas, costarricenses, puertorriqueñas, chinas. Allí hicimos nuestra selección y pedimos dos de los platos favoritos del Chifrijo. La cachapa es un plato venezolano, este tiene cerdo desmanuzado, tiene habichuelas negras, tiene queso y cebollín y arriba tiene una salsa de alio y cilantro que se hace también aquí en la casa. Ahora el plato de la casa, el Chifrijo. El plato tiene habichuelas rojas abajo, que allí en Costa Rica pues le dicen frijoles. Tiene arroz blanco, chicharrón de cerdo, el pico de gallo y los chips de plátano. Todo lo hacemos nosotros aquí. Este sabor rodante cuenta con otros platos internacionales que te transportarán hasta Cuba. Esto es Foodtruck TV.